Enhorabuena en la feria Uno de los sectores más visitados en la expo, el sector pecuario Ustedes dirán, claro, las vacas, los caballos Pero no hay que olvidar de este pequeñísimo detalle Pero que es espectacular Mirar la visita que tenemos el día de hoy Estamos con Joaquín Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación Bueno, aquí estamos trayéndole este pequeño gran ejemplar Para que los televidentes lo puedan apreciar Y los niños puedan disfrutarlo ¿Cuántos ponis has llevado a tu disposición a la feria? Bueno, en este momento contamos con 11 ejemplares en exposición Ya De los cuales también tengo a la venta Y tengo algunos animalitos que están a disposición de los niños Para que puedan pasar por el campo ferial Por la pista de juzgamiento Le den una vueltita y se lleguen una foto de recuerdo ¿Cuál es exactamente la función de los ponis? Por ejemplo, yo tengo mi hacienda y tengo caballos grandes ¿Cuál es la función de un poni? Porque imagino que no hay caretitas chiquititas para ponis Se puede hacer todo ¿También? Se puede hacer todo Este animal es un caballo, como ustedes lo pueden ver Pero en una menor escala Ya Puede hacer exactamente lo mismo que hace un caballo grande Pero proporcionándole todas sus dimensiones Este animal, por lo general, se usa para los niños Ya Ya que ellos tienen un caballo a su altura Y para las personas que quieran tener una mascota fuera de lo normal Tienen un caballo en su jardín ¿Es muy complicado el cuidado de uno de estos animalitos? No, es bien básico ya que son animales muy dóciles Ya Son animalitos sencillos, rústicos, simples, nobles Su alimentación es básica Es a base de afrechos de sorgo Sorgo molido y soya Y comen dos kilos de alimentos diarios Dos kilos diarios Hablemos un poco de él ¿Qué se llama? Bueno, este animal se llama Zacarías Ya Tiene un año Y es el más pequeño que tengo en posición Él también está en la expo También está en la expo Entonces ya, ahí está la invitación, está hecha para que puedan pasar Hay más de 11 ejemplares Tengo 11 ejemplares También están a la venta Así que si usted, como él decía Quiere tener una mascota fuera de lo común Pues ahora es cuando Joaquín, muchas gracias mi hermano Muchas gracias a ustedes Yo voy a tu hacienda Lo espero con gusto Vamos entonces, todo el mundo al sector pecuario Para que estemos junto a este caballero Y a todos los caballitos que están ahí presentes en la expo Y quiero comentarles Atención que el Banco Mercantil Santa Cruz Es auspiciador oficial del carnaval Y la reina estuvo paseando por su stand, mira El Banco Mercantil Santa Cruz Se celebra la serenata Santa Cruz Apoyando como el auspiciador oficial Otro año a la fiesta más importante Y grande de los cruceños El carnaval El banco apuesta por lo que es el patrimonio cultural de esta tierra Y anunciando en esta fiesta Era importante para saber Que es un tercer año consecutivo Que el banco apoya esto Y la fiesta más grande de estos seños Es el carnaval Y anunciamos bienvenidos A todos aquellos que quieran recorrer El retojan que dice claramente 24-7 del Banco Mercantil Santa Cruz No cerramos nunca Claro, es la víspera de nuestro querido aniversario A nuestro pueblo hermoso Santa Cruz Compartiendo con un gran oficiador El Banco Mercantil Y por supuesto Y que va a ser un gran oficiador De nosotros Carnaval 2016 Que viva Carnaval Y que viva Santa Cruz Enhorabuena